Se levanta ya, enseguida entran en escena estos particulares coaches. Si estás más triste que un lince o como el genie que te pasó, que te has levantado con el cuerpo raro, te inyectaré las ganas de vivir y al caja del Molina, dejármelo pa' mí. Aquí estamos para eso, pues todos queréis triunfar, en la vida, en el trabajo o en el falla, y retirarte lo más alto, aunque eso no sea vital, eso es pa' famosos como Kobe Bryant. Hay que ser fuerte y ser feliz, y sé, 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 tú hazme caso a mí, síguete guapo y resultó como bienvenido. Para triunfar solo hace falta ilusión, ya no hablo de estudios, en esto pienso daros datos concretos, Sergio Ramos conquistó a Pilar Rubio. Entender que no somos perfectos, que nadie te dé envidiar, que hay gente que parece que es muy normal, y a lo mejor luego bebe puerto de India. Si te miras en alguien que sea, en alguien perseverante, como Melendi, que si sigas un día, llegará a ser cantante. El que la sigue aquí, la consigue, que eso no es ningún cuento. El que la sigue consigue una orden de alejamiento. El que la autoayuda sea la gente feliz, y ya no es nada extraño. El que la autoayuda no es lo que hace tu niño, en el cuarto de baño. Ser feliz solamente está en ti, y empieza el momento, que como siempre dice Nacho Vidal, todo lo tienes adentro. Paso a estar con loco, para tu crecimiento interior, aunque mi cosa, aquella clase de crecimiento, se la salto no de la mierda. Que empieza mi conferencia y resuelta, que si deseas algo con todas tus fuerzas. Te puede comer una mierda, cuando soy yo, pa' que lo afronte, con optimismo y con ilusión. Bueno, pues han terminado esta presentación como comenzaban, con la melodía de ser bienvenidos de Miguel Ríos. Que finalmente también han retomado en ese final, en ese remate de la presentación al autor Antonio Álvarez. El bizcocho pues lo vemos con un cabestrillo, con un pequeño incidente. Sí, pero... Ahora el cabestrillo de purpurina. Purpurina también. Hombre, siendo coacher, aunque sea low cost, no puede venirse abajo, ¿no? Por un pequeño incidente. Brilli, brilli. Pues ahí está, ¿eh? Antonio Álvarez con el brazo en cabestrillo, el brazo izquierdo. Que no le impide ni mucho menos estar presente con su chirigota en estos cuartos de final. Ahí está Alba, que este año, bueno, como novedad, cambia el bombo por la caja. Sí, porque ahí delante precisamente está el que era el caja, que ha pasado a la fila de delante. Sí. Esta positividad no la pude sacar de mi madre, Loli. Ella es todo negatividad. Mi madre es el anticochín. Para que fuera al colegio, me daba la charla y me motivaba. Mamá, yo iba motivado. Lo que pasa es que era llegar y se me pasaba. Si yo hacía manualidades, me reñía por la limpieza. Y si ensuciaba, me formaba la cresta. Hasta que un día le monté un pollo, lo que más me costó fue la cresta. Que madre no hay más que una, viendo a la mía, me alegro. Ella es que es muy exigente. Ella es que es muy exigente, creo que fue jurado el año de los negros. Tras su negatividad, siempre está mi felicidad. Que a mí me da igual diario, es mi madre que me asusta. Y si a ti no te gustó, o a mi madre no le gusta. Así es la madre mía, que me tiene por una causa perdida. Es lo que pasa, mamá, por tener auxilio y gotero. Pero tú sabes de más, aunque sea tan pesada. Lo que te quiero, lo que te quiero, lo que te quiero. Declaración de amor con la que termina en este Paso Doble, obra musical de Manolín Santander. Lo decíamos, vamos a abrir esta función con Los Burritos. Esa agrupación, primer premio en Chirigotas Juvenil, cuya música de Paso Doble firma Manolín Santander, pero al igual que en estas Chirigotas. Los coaches low cost. Que de nuevo, están en esta fase de cuartos. Ellos tienen también su, mira, mira, que a ver, brilli, brilli, en ese cabestrillo. Y ellos tienen también, bueno, pues una pasadita de micrófono como la nuestra, versión XL. Una diadema, como se conoce en el argot. Sí. Me quitaron el carnet por meterme en el tipo tan efusivo. Cuando me pararon pa' un control, como buen coach vi positivo. Se me pasó hasta el morazo, al ver el clavazo y la retirada. Aunque lo he recuperado, me quedé más tocado aún de lo que ya estaba. De una forma muy optimista, yo decía que yo controlo, hasta que vi unos bonitos colos de plástico. Y saben ustedes quién controlaba la Guardia Civil de Tráfico. Un año de copiloto, tuve que echarle paciencia. Igual que los catalanes, jamás que pensaba en tener independencia. Y me dio tiempo a pensar, que no me volverá a pasar. Aprender de mis errores, que al final las cosas pasan y una vida no se va. En la de toda una casa, y te lo digo con gracia, pa' que quede y evitemos la desgracia. Si tienes que conducir, olvida el arzón y los otros, que aquí estamos pa' vivir, y no lo digo por ti. Que por nosotros, que por nosotros, que por los otros. Estos coaches que aprovechan también el paso doble para impartir consejos. Hombre, al tipo, ¿no? Ellos vienen a reforzarnos nuestra auto... ¿cómo se llama? Autocontrol. Eso. Nuestro autocontrol. Gracias. Al volante, nada de... Y no es autoestima. Esa es la palabra que he buscado, en verdad. Vale. ¿Entonces no me da coba? No, no, te he dicho que es verdad. Sí, vale, te he dado coba, sí. Te he dicho que sí, en plan, sí, sí, claro. Me has hecho un coach. Ya. Para hundirle. Bueno, pues, al volante, nada de alcohol. Eso es lo importante. Ahí va. El. El. Abilus. Ya. El coronavirus ya. Vecina nos ha llegado como un veneno. Esto no es de imitación, por lo visto este virus es de los buenos En España se encontró un caso en La Gomera, me han comentado Y luego otro en Mallorca, pero tranquilos que están aislados En observación, todos los chinos en los hospitales Masos en vación, que la que hacen en los mazares Desde aquí, solo espero que no sea nada y que acabe pronto Que no habrá tantos casos, pienso con optimismo Que como son iguales todos los chinos, le están haciendo la prueba al mismo Te tienes que motivar, si ves en la realidad, el vaso medio vacío Y si lo ves medio lleno, te lo cambio por el mío ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vino otra vez! ¡Vino otra vez! ¡Vino otra vez! ¡Buenos días! ¡Sí, sí! Buenos días, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Muy buenos días, muy buenos días Y buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todo el mundo, muy buenos días Buenos días, nos le dio Buenos días, buenos días, cara con niño Ese es el grupo de guasa, de padres de la clase, mi niño Pregunté una vez, ¿dónde estaba una librería? Y alguien respondió, y otra vez puso buenos días Es que no, te contestan como no le ponga buenos días Yo no aguanto ese grupo, con tanto bueno día Y le echo esta letra, a ver si me echan con marca cana la gozadía Te tienes que motivar, y ves en la realidad El vaso medio vacío Y si lo ves medio lleno Pero cambio por el mío Pocos cumpleaños le escriben a los grupos de guasa Tú todavía no has llegado ese momento, ¿no, Enrique? No, la verdad es que no, pero... Ya llegará Llegará, llegará Suena amenaza Y es No, hombre, bruma A mí hoy me han echado cable Porque la reunión va a preparar el disfraz Y no he podido ir Y me lo han estado contando Pues te van a hacer un cascana No, no me van a echar ¿Cómo me van a echar? Yo soy una persona muy educada, ¿eh, Enrique? Buenos días Sí, mi hija se tiene que disfrazar de viento Que alguien me explique, por favor, eso, cómo se hace Bueno, en Cádiz es fácil Sí, claro Venga, ¿eh? De señal medioambiental, de viento Yo hoy me he levantado con la sonrisa puesta Hoy va a ser mi día y nadie me lo va a quitar El sol de la mañana brilla en mi cara Y yo no sé por qué Tengo ganas de saltar No me apetece Pero Tú siempre sonríes con ilusión Como Susana Díaz Bueno, ya no El guión de tu vida Has de escribir No me gustas, spoiler Pero vais a morir Y mientras tanto no habrá fracasos Si me haces caso Yo te ayudaré Tú pon en mí lo que te quede de fe Yo te ayudaré Y te daré la mano Como a un hermano O como a un primo Según me pagues Yo te ayudaré Para tu salud Te daré un dato mortal Porque yo sé la bien La dieta que te conviene Somos lo que comemos Se nos da el latte Ahí está Jorge Javier Que tiene cara de pene Hoy Tu coach te dice Que vas a sentirte todo bien También soy buena gente Con el que no se cuida Y soy tan positivo Que siempre les digo Que te hacen lo que con salga De carajo Que Coyolo y Maradona Todavía están vivos Hoy Tu coach te dice Que vas a sentirte todo bien Yo es que prefiero Hablar del amor Pa' las parejas Que pierden la pasión Tan solo hay algo Más bello Que el amor Erengo talen Al niño del tambor Ra-ba-bom-bom Ra-ba-bom Brrrr Clac-clac-clac-clac Y a los que no disfruten del amor Clac-clac-clac-clac Les digo yo Que si los hombres han llegado a Extremadura Si desde Turquía un calvo trae pelito de melocotón Si el portugués no se ha extinguido Y hasta aquí Corribella se ha reproducido Dime por qué no es posible vuestro amor De sila bella con un beso convierte a la bestia en un galán Como si de Sasa este y se convierte en el catalán Si los ojos son sinceros De Leticia Sabadell yo me creo cero Dime por qué no lo vais a intentar Y aparte en el tema laboral Soy el que hace que la gente rinda más Soy el que ha llegado a motivar Para poner así en su productividad A un enano que jugaba al barro sexto Yo he motivado al carterista manto A un ciego campeón de esquí Incluso un criador de cerdos marroquí Y lo he intentado con un funcionario Pero es que no puedo No puedo Pero es que no puedo No puedo Me desmotivó el a mí Y aunque mi libro No lo compréis Ya habéis leído Y lo sabéis Que el café del bar A ti nada te hace Lo que te motiva En verdad es la frase Que yo he escrito pa' ti En los sobres De azúcar Azúcar Sobre la azucita Azúcar Pa' que te venga arribita Si después de cagarte en mi charla Aún no eres feliz Yo no sé qué ha fallado Si tanto charla También de humo Yo creo que no podemos Estar equivocados Y sin dudas Que con una charla Se pueda aprender De la felicidad Solo puedo decirte Que los detallitos También las podrás encontrar La felicidad Encontrar quince euros En una chaqueta La felicidad Llega con el morado Y que haya croqueta La felicidad Estar en el instituto Y tocar una teta La felicidad 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 La felicidad La autopista Coge sin sacar la cartera La felicidad Que la niña de Sara Te digan cariño Mi cielo tesoro Y mi vida entera La felicidad Que le deba dinero A uno y se muera La felicidad 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 La felicidad Que la casa del váter No esté muy fría La felicidad La que le hace las uñas A la rosalía La felicidad Que la guitarra baja La aceita Pa' ver si puedo terminar Felicidad Felicidad Yo soy tan feliz Cantando de aquí Que no me quisiera Tener que ir Pero creo que Esta familia Tener la compasión Yo tengo mi voz Tengo mi motor Mi motivador El que me hace sentir El carnaval de Cádiz Un carnaval es así Cantar con mis amigos Y la ilusión de seguir Un año más Salí contigo En sus calles Me dan la alegría Y en el de los timimos La mentalidad positiva Es reírme de mí mismo Mi motivación Es tu risa Y son mis viejas Tus murallas Y mi bienestar En la arena De la orilla De tus áreas Son las cosas Que me nacen Del fondo del corazón A cuanto nos hace felices Con tus que me amaré Que a mí me amaré Que a mí me amaré ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!